pues sin más vamos a abrirlo tenemos el abre fácil y bueno tenemos aquí el xiaomi redmi note 6 pro que es el que elegisteis en la encuesta vamos a echarle una ojeada parece que tenga una doble cámara tanto delantera como trasera de 20 más 2 y otra doble trasera de 12 más 6 tiene una pantalla de 6 vamos a enfocar bien de 6,26 pulgadas en formato parece ser que va a ser también el 18 novenos y una batería de 4000 miliamperios si no me equivoco este es el modelo de 32 gigas con 3 gigas de memoria ram así que vamos a ver lo hacemos unos cortecitos por aquí abrimos y dejamos caer y aquí tenemos el terminal vamos a cogerlo y vamos a dejarlo un momento aparte y vamos a ver qué tenemos más pues aquí parece que tenemos algo vamos a ver esto y nos viene que bien una funda y lo que serían las instrucciones vamos a ver qué tipo de funda es una funda negra vamos a ver si tiene rebaba o no que es para mí es muy importante bueno parece que no sea de las mejores fundas pero bueno no tiene rebaba por aquí o es mínima pero como se dice aquí a caballo regalado no le mires el tentado bueno puede valer tenemos una funda y vamos a ver qué más tenemos aquí tenemos lo que es el cargador que imagino que será carga rápida y el cable que será tipo micro usb y no sé si estará por el otro lugar el pinchito y aquí tenemos lo que es el pinchito para sacar la tarjeta micro sd y mic y sin ahora vamos a hacer vamos a ver que tenemos aquí otra vez las instrucciones lo que es las características y vamos a quitarle la laminita vamos a ver si se escucha bien por donde la puedo coger muy bien me encanta ese sonidito y quitamos esta otra aquí tenemos el doble sensor y aquí tenemos el sensor de huellas que me imagino que como en todos los xiaomi será bastante bueno esto parece que sea aluminio tenemos los botones se ven bastante sólidos son de plástico esto es de aluminio y tenemos un encendido el botón de volumen tenemos aquí lo que parece que sea un sensor infrarrojo el jack de tres y medio muy bien aquí tenemos para las tarjetas micro sd y sim y aquí tenemos lo que es el conector micro usb y me imagino que esto será lo que es el auricular y esto el altavoz y aquí tenemos lo que es la pantalla de 6,26 pulgadas que vamos a encender ahora vamos a ver aquí vemos que nos venía conmigo y 9 me imagino que se podrá actualizar y aquí en la parte de arriba como veis tenemos unos bastante grande y bastante horrible me recuerda al del poco son f1 y bueno pues vamos a configurar esto de acuerdo pues aquí tenemos el smartphone vamos a ver en qué versión de android nos encontramos y vemos que nos encontramos con la red versión de android 8 1.0 y nos encontramos con miui 96 me imagino que recibiremos la actualización amigo y 10 en ver que seguramente esté ya aquí y saludos y saludas prueba de grabación con el xiaomi redmi note 6 pro vamos a probar el autoenfoque ahora bastante rápido vamos a hacerlo caminando estoy grabando 1080 a 30 fotogramas por segundo que es lo máximo que me permite este smartphone parece que sí tiene estabilización vamos a ver voy a sujetar lo mejor permite hacer pausa tomar fotografía y parar la grabación vamos a hacer pausa como siempre os recuerdo que en instagram arroba gix televisión podéis encontrar fotografías tomadas con este smartphone y poder ver la calidad de éstas de acuerdo pues vamos a probar la el zoom vamos a enfocar en la autoescuela esto sería el máximo y volvemos atrás la verdad es que cuesta un poco y vamos a hacer un paneo tiene el estabilizador puesto y bueno pues vamos a caminar un poco más vamos a ver si funciona bien el autoenfoque no lo puedo ver en vertical con gafas polarizadas se ve absolutamente negra la pantalla sólo pasa por tener pantallas ips económicas y bueno pues creo que puede valer vamos a probar con la cámara delantera a ver qué tal prueba de grabación con el xiaomi redmi no 6 pro con la cámara delantera tenemos la opción de tomar fotografía pausar el vídeo y pararlo imagino que a ver podremos hacer zoom no no y no se puede ver con gafas polarizadas en posición vertical ya que se ve todo negra dudo que tenga autoenfoque vamos a ver está todo a foco bueno pues la grabación es a 1080 30 y permite hacer pausa y parar vamos a hacer pausa prueba de grabación por la noche no tengo puesto lo que es el flash tengo que activarlo cuando está parada la grabación vamos a caminar un poco y vamos a intentar pues probar un poquitín probar el autoenfoque y ver qué tal funciona vamos a girar por aquí como habéis visto antes en la prueba de grabación de día pues tenemos estabilización y sólo podemos grabar a 1080 a 30 vamos a ir directamente y vamos a hacer zoom como hemos hecho antes vamos a enfocar ahí en la autoescuela de acuerdo vamos a caminar un poco para ver la estabilización y si hay ralentización por la noche pausa vamos a hacer paneo vamos a movernos por aquí yo creo que puede valer y ahora vamos a parar un poco y vamos a movernos por otro lado vamos a hacer prueba de enfoque la verdad es que muy bien muy bien vamos a hacerla caminando vamos a seguir caminando y ahora nos vamos a meter por una parte un poco más oscura a ver qué tal se comporta vamos a pausar bueno pues estamos por una parte más oscura vamos a seguir por aquí y veo bastante iluminación lo que voy a hacer es poner el flash de acuerdo flash puesto vamos a caminar por un poco por aquí vamos a ver el árbol bueno y creo que puede valer vamos a ver si podemos si grabamos ahora pues con la cámara delantera a ver qué tal se comporta bueno pues prueba de grabación con la cámara delantera se ve bastante anaranjado se ve bastante bien voy a una parte donde haya un poco más de luz vamos a caminar puedo parar y aquí estamos en una parte un poco más iluminada se ve menos anaranjado de lo que es realmente el entorno que tengo por aquí vamos a caminar un poco como habéis visto antes no tiene ni autoenfoque ni tiene nada ni tiene zoom solo podemos tomar fotografía y pausar la grabación o pararla vamos a girar un poco ya me decís también qué tal se está viendo bueno pues como siempre ahora sí que se nota bastante la luz bueno pues ya me decís si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta me ayudará a posicionar el vídeo mucho cuando os suscribáis queréis hacerlo no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales pues será una maravilla bueno vamos a por aquí que está bastante más claro sonra bastante allá aquí hay un foco ahora vamos a ver si se adapta bastante bien a la luz tengo un foco delante de mí ahora lo veis está iluminando bastante bueno lo dicho saludos y me decís hasta pronto bueno pues vamos a empezar con el gfx bench vamos a darle y empezamos la prueba de acuerdo pues ha tardado más de media hora en hacer este test y aquí tenemos pues más o menos los resultados de una forma muy gráfica vamos a volver y aquí tenemos pues algunos de los resultados de los test que ha estado realizando como digo ha tardado por lo menos más de media hora en hacer este test como vemos también en esta criba pues mi dispositivo este dispositivo habría obtenido 219 puntos coma 9 por debajo de todos estos smartphones como por ejemplo un samsung galaxy s7 un ipad pro y un google pixel xl también tenemos el samsung galaxy s8 que obtiene estos frames de acuerdo ahora vamos con el geekbench 4 pulsamos en él y ponemos el test en marcha de acuerdo pues este ha tardado bastante menos y vemos que en mononúcleo tenemos 1343 puntos y en multinúcleo 4932 puntos y ahora vamos a seguir con el antutu y empezamos la prueba de acuerdo y aquí tenemos el resultado de 115.351 puntos y estos son los puntos obtenidos en los diversos en las diversas partes que se compone el smartphone y ya por último vamos con el 3DMark e iniciamos la prueba de acuerdo pues aquí tenemos los resultados y uno tenemos aquí 950 puntos y en este otro 758 puntos de acuerdo pues empezamos con un juego sencillito como es el clash of clans saludos y vamos a empezar por ejemplo pues recogiendo aquí cosas de estas vamos aquí recogemos el light shade, las gemas y vamos a jugar un poquitín y a ver no pretendo ni ganar la partida en nada simplemente a ver que esto funciona sin ningún problema voy a quitarlo vos y como podéis ver pues este juego como siempre ha funcionado sin ningún problema completamente fluido y ya veis que no vamos a tener mucho problema vamos a dejar un poquitín más para que veáis vamos a hacer zoom vamos a hacer un poco hacia aquí vamos a acercarnos y como veis pues nos podemos mover sin ningún problema y bueno pues creo que este juego podría valer vamos a probar otro por ejemplo vamos a empezar con el mortal kombat es un juego bastante que lo veis bastante pide aquí que avise aquí de que lo que es la pantalla se ajustará de otra forma no se adaptará a toda la pantalla de acuerdo empezamos a jugar tampoco es que tenga mucha maña con este juego pero bueno lo importante es ver cómo funciona el móvil vamos a darle unos cuantos puñetazos vamos a hacer hacia aquí muy bien le damos bastante vamos a castigarlo bastante buena patada desde aquí vamos a darle un poco más muy bien seguimos ahí pues me está dando a mí vamos a darle así y hemos ganado bueno pues creo que este juego como veis funciona sin problema vamos a salir y vamos a probar por ejemplo el Real Racing de acuerdo y de acuerdo estoy viendo ya el juego me estoy dando cuenta que por ejemplo comparándolo con el Pocophone F1 pues este smartphone le saca menos fotogramas por segundo a lo que es el juego no se ve tan fluido como por ejemplo se veía en el Pocophone que sí que veías que los coches corrían con una fluidez mayor vamos a meternos por aquí lo estoy grabando a 60 fotogramas por segundo para que veáis con mayor fluidez lo que es la imagen y efectivamente pues no luce tanto este juego como por ejemplo lo hacía con el Pocophone si veis ahora por ejemplo ahora mismo ha dado un pequeño tirón y cuando estaba sacándome la presentación también he visto que daba un pequeño tirón vamos a ver si activaremos un poco más por aquí estamos en segunda posición bien bastante bien vamos a seguir la carrera ya que estoy la voy a acabar no sé si me voy a pegar no he corrido nunca en este circuito siempre he utilizado el de pruebas y me la he dado bueno pues ya estáis viendo que luce bastante bien pero no por ejemplo como lucía con el Pocophone F1 que se notaba que las imágenes eran mucho más fluidas que por ejemplo en este se nota que este tiene un rendimiento menor y bueno vamos a probar otro juego ahora vamos a probar el Asphalt Extreme de acuerdo vamos a probar este juego está en los gráficos al máximo de acuerdo vamos a acelerar un poco más es bastante complicado para mí jugar a través de la pantalla no es lo mismo ni mucho menos que jugar con el teléfono bien cogido y en una posición más cómoda vemos que este juego pues va bien va muy bien estoy viendo que no tiene ningún lag vamos a seguir jugando a ver si mediante vamos a meternos por aquí vale me la pegué vamos a seguir vamos a seguir de momento no da ningún problema está funcionando estable veo que los fotogramas por segundo son correctos me la he dado aquí otra vez que os digo estoy viendo los de la pantalla me está costando jugar bastante vamos a seguir y creo que pues incluso pues podía valer para jugar a este juego la verdad es que no hay ningún problema y vamos a seguir un poco más vamos a acabar si queréis la carrera si no podéis echar adelante ahora habéis visto que ha hecho un pequeño un pequeño lag cuando ha dado la vuelta por arriba en campana no sé en qué posición estoy no sé si estoy en primera no, 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 no lo estoy en primera posición pues sí, he quedado en primera posición ¡Genial! bueno pues ya habéis visto que funciona bien aunque a veces da un pequeño tironcito de vez en cuando vamos a probar otro juego vamos a probar el Need for Speed No Limits de acuerdo estoy con los gráficos al máximo Need for Speed y vemos que este juego también va bien va fluido vamos a darle a un trozo vamos a darle un poco más me está costando bastante poner seguir recto jugar a través de la pantalla es bastante más complicado lo que parece vamos a darle a este de momento no muestra al axe vamos a acelerar un poco más vamos a acelerar un poco más de acuerdo y terminó la carrera como habéis visto este juego también ha funcionado sin problemas vamos a probar otro ahora vamos a sacar ya la artillería pesada y vamos a empezar con el GTA San Andreas vamos a ajustes gráficos y vemos que lo tenemos todo al máximo y vamos a pasar a jugar quienes veáis mi vídeo sabéis que en este juego soy bastante torpe no es mi intención jugar tampoco es un juego que me guste y vamos a uy, esto se ha parado esto se ha parado y efectivamente ahí tenemos un error no me voy a informar pero bueno se ha parado el GTA San Andreas como habéis podido ver vamos a intentar de nuevo vamos a intentar de nuevo empezamos juego vamos a coger de nuevo la bicicleta cogemos este mando seguimos adelante parece que ha hecho un poco de lag ahora parece ser que ahora bueno, me da pegado pero bueno eso no es lo que importa vamos a ver hace redibujado de los escenarios vamos a seguir caminando un poco vamos a darnos de leches con estos bueno, vamos a seguir caminando vamos a ver dónde está el control vamos a dirigirnos hacia estos y a ver si nos damos de golpes es un juego asquerosamente violento la verdad vamos a ver y bueno, parece ser que se ha vuelto a parar tal vez habría que bajarle la resolución a ver si así pudiese funcionar mejor pero ya habéis visto que ha salido del juego igual bajando la resolución puede que lo mantenga y ya por último pues vamos al que pedís mucha gente que es el PUBG Mobile me pide que configure los gráficos vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí y vamos a darle comenzar vamos a ver primero dónde están los gráficos vamos a ver los gráficos cómo los tengo gráficos los tengo la opción de baja y media vamos a ponerlo por ejemplo en HDR y me dice que no es posible vamos a ponerlo en HD me dice que estará disponible para mi dispositivo próximamente en equilibrado y vamos a darle equilibrado que es lo máximo que me permite de acuerdo ok y vamos a jugar vamos a dar unos puñetazos vamos a movernos por aquí vamos a a saltar vamos a ponernos así vamos a reptar un poco estoy viendo que es que le cuesta un poquitín habéis visto que parece ser que ha tenido un pequeño lag de acuerdo vamos a levantarnos ahora vamos a seguir dando puñetazos vamos a mover lo que es el entorno vamos a girar noto que sí que hay como unos pequeños tironcitos el juego no es plenamente fluido esta resolución tampoco voy a ponerme a jugar demasiado y bueno pues ya veis como ha estado funcionando el PUBG Mobile tendremos que jugar a una resolución bastante baja si queréis que el juego sea más o menos fluido y bueno pues vamos a comprobar si que caliente está el teléfono la verdad es que no está mucho se nota por aquí por esta zona un poquito la verdad pero nada importante tal vez sea porque está apoyando la mano pero por lo demás no se nota muy caliente se nota muy caliente se nota muy caliente y ya